Yo aparecí por la pampa como tantas criaturas paisaje chato en alturas de a poco me hizo cantor sé que es un largo dolor la canción de la llanura por eso mi vida apura la copla en esta ocasión para cantar mi pasión voy buscando en las alturas de las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada mi capital verdadero son las canciones que digo y algunos pocos amigos sembrados por el camino marcho así con mi destino junto con las circunstancias tal vez no tenga elegancia mi copla de peregrino pero va abriendo camino para crecer en distancia una milonga canto para la pampa otra me va llevando por la distancia la que pienso y no digo es la más larga es casi un imposible milonga valla la que pienso y no digo es la más larga es casi un imposible milonga valla el llanto de la guitarra como lejía de jume salobre pero nos une siempre juntos nos verá que cantor no lo sabrá cuando la noche nos quema son muchas las cosas buenas que yo coseché cantando mas debo seguir andando y los adioses me queman dice que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan milonga valla cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan milonga valla por eso nadie se extrañe mañana en este lugar no se escuche mi cantar de jaguelero bardino me irá llevando el camino por algún pago lejano y al decir adiós paisano cuando este cantor se vaya tal vez, tal vez el milonga valla me recuerden los pampeanos una milonga canto para la pampa otra me va llevando por la distancia y pasó un viento azul tapando a gatas el rastro a bailo leto que nadie tapa y pasó un viento azul tapando a gatas el rastro a bailo leto que nadie tapa cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan milonga valla cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan milonga valla las masas son chafetic cuando pasa la noche de madrugada los cantores te ac donde king y pues podemos un pannt���ro a dejando favor los cantores te acettas h Agrico laatinación de los cantores te acumbir el mídRe Gracias por ver el video.